Hoy estamos aquí en la subestación Cordialidad, en esa zona tan importante que da servicio a Barranquilla, parte de Soledad. Hoy estamos colocando en servicio diferentes obras de líneas de 110 que conectan diferentes subestaciones, Cordialidad, Caracolí, Silencio, Oasis, El Río. Esas infraestructuras que la gente ve a lo largo de la ciudad, esas estructuras altas, donde cambiamos diferentes aspectos de la estructura para que esas subestaciones tengan menos probabilidad de facha. Las inversiones que estamos hoy entregando a la comunidad son inversiones por más de 9 mil millones de pesos, beneficiados más de 100 mil usuarios que atienden en toda esta zona tan importante del municipio. Y para nosotros seguir avanzando la ruta de la transformación. Hemos venido trabajando desde hace 15 meses en transformar la calidad de vida de todos los usuarios nuestros a través de un mejor servicio de energía eléctrica. Creo que hoy en día ese avance va de forma positiva. La gente siente hoy que, como popularmente dice, se nos va menos la luz. Y cuando se va, está el equipo de aire, los trabajos, la gente en disposición de dar una solución oportuna a toda la comunidad. Seguimos en la ruta de la transformación. Ya estamos por encima de las 40 obras entregadas para la comunidad. Se siguen muchas más de todo el trabajo que se han ido haciendo durante los últimos 15 meses.